Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre las preguntas de psicología que vinieron en el último examen de medición de la Universidad San Marco de Perú. En la primera pregunta nos dice Pepito, un bebé de 5 meses de edad, cuidado con este detalle, vive con su padre, pero ellos por razones laborales salen de la casa desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Durante ese tiempo el niño queda bajo cuidado de la empleada del hogar. Ahora, cuando regresa la madre quiere acariciar a su hijo, pero el niño llora y no quiere separarse, vean ustedes, de su cuidadora. ¿Cuál es la pregunta? El vínculo emocional que tiene el bebé con la empleada del hogar, ¿cómo se llama? Justamente eso se llama el apego. Y hay que explicar lo que sucede que durante los primeros años de vida el ser humano desarrolla unas habilidades, destrezas, procesos afectivos. Pero este apego es el primer vínculo emocional y afectivo que se da con la madre o con la persona que lo cuida. En este caso la persona que lo está cuidando es la empleada del hogar. La letra A es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ester y su esposo viajan en compañía de sus hijos en un vehículo de transporte público? Cuando ella paga los pasajes con billetes de 20 soles, el cobrador dice que lo espera unos minutos porque no tiene cambio. De pronto comienza a amenazarlo. ¿Quién es? Amenaza a este cobrador, diciéndole que se va a quejar a la empresa por tener trabajadores ineficientes y lo insulta con fuertes palabras. La pregunta es, ¿en esta situación Esther está empleando un estilo de comunicación? Lo que sucede es que Esther está amenazando, insulta con fuertes palabras y no está aceptando obviamente la opinión de la otra persona. Eso es una comunicación agresiva. La respuesta es la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dicen, mandarle a través de una época de cambios. Ahora, esto es importante, una época de cambios. La palabra clave aquí es cambios. En la que forma su propia identidad. Esto también nos ayuda. Está formando su propia identidad. Quiere decir que hay una búsqueda de esta identidad. Así como su autonomía. También esto es importante. En el aspecto emocional tiene una eclosión de capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que se identifican con el amor. El individuo conectivo presenta un pensamiento abstracto que le permite desarrollar su capacidad para relativizar. Todavía en algunas ocasiones tiene una forma de manifestar su deseo mediante una emotividad exacerbada o con la espontaneidad propia de la infancia. Pero en otras ocasiones ya empieza a actuar de una manera sutil en las interacciones o con una cierta represión relativa de sus emociones. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Esta es la pregunta. Se puede inferir de todo esto. Se puede deducir que Manuel se encuentra en una etapa. ¿Cómo se llama esa etapa de la vida? En donde el ser humano afronta cambios. Y está buscando su propia identidad. Y su propia autonomía. Eso se llama la famosa adolescencia. Acá, esta adolescencia, recuerden que es la etapa intermedia entre la niñez, digamos, y ya la adulteza. La letra A es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice, Ricardo asiste a un ensayo musical y al escuchar las primeras notas reconoce que forman parte de una melodía en particular. Pero vean ustedes, va a un ensayo musical y escucha solamente las primeras notas. Y a partir de estas primeras notas ya va a reconocer una melodía, pero en particular. Vean ustedes, va de menos a más completa toda la figura, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama este proceso de la pregunta? Ese proceso se llama la percepción. Eso es importante. La percepción fue desarrollada también por la psicología gestal. Y esta palabra la van a ver en muchos libros y en muchas preguntas de exámenes gestal. La respuesta es la letra D. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice, ¿cuál de los siguientes denunciados caracteriza el aprendizaje cognoscitivo? Bueno, lo que pasa es que nos dice la primera alternativa. Crea la capacidad para aprender y modificar el propio comportamiento. Para modificar el propio comportamiento. Pero acá no se está modificando nada. Entonces esto es incorrecto. La segunda, perfecciona las coordinaciones y motoras finas. Pero perfeccionar actividades motoras y finas o gruesas son aprendizajes motores. No son aprendizajes cognoscitivos. Entonces es incorrecto. La tercera, desarrolla las habilidades para procesar lo aprendido. Ahora, para procesar lo aprendido y justamente almacenando la memoria de largo plazo, recuperarlo. Correcto. La última, perfecciona el pensamiento analítico. Claro, eso tiene que ver con lo cognoscitivo, los conocimientos. Digamos, simplemente almacenar estos conocimientos, etcétera, etcétera. La respuesta es la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. Los estudios sobre la memoria han brindado hasta la fecha interesantes datos sobre los procesos de control en el recuerdo de la información. Determinarlo, verdadero o falso con respecto a la memoria. Bueno, vamos a ver. La primera alternativa nos dice. La corteza cerebral frontal influye en la organización y búsqueda, selección y verificación de la cuerda de la información almacenada. Esto es verdadero. Porque justamente el óvulo frontal influye en la búsqueda, en el control consciente de los procesos. En esta búsqueda, selección y verificación de la información verdadera. Ahora, dos. Un tipo de memoria es la de trabajo, definida como un sistema atencional operativo que procesa contenidos de memoria a largo plazo. Esta memoria, un tipo de memoria de trabajo. Claro, esto también es verdadero. Lo que sucede es que esta memoria es un tipo de memoria temporal, digamos. Y se da mientras realizamos otras tareas. Entonces, esto es verdadero. La tercera. La memoria es un sistema unitario que recebe una información del medio externo para almacenarla preferentemente en el lóbulo prefrontal, digamos. Pero, esto de acá es incorrecto. Porque el lóbulo prefrontal no interviene en el almacenamiento de información. Vean ustedes. Incorrecto. Acá dice que almacena. Incorrecto. Ahora, la número cuatro. Conforme los años pasan, la memoria humana se perfecciona. Por ello, los adultos mayores recuperan con mayor facilidad las experiencias infantiles. No es que se perfecciona. Vean ustedes que esa palabra, simplemente ahí altera todo el sentido de esta expresión, es incorrecto. Acá la respuesta es la letra D. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando Jesús tenía cinco años, sus padres tomaron la decisión de divorciarse, digamos, asumiendo la responsabilidad de velar por el bienestar de su hijo. Ahora, situación que el menor fue asimilando, pero actualmente el niño tiene nueve años y hace ocho meses vive con su madre y la nueva pareja de ella. Vean ustedes, es niño, vive justamente con la madre y con la nueva pareja, digamos, de esta persona. La pregunta es, ¿el tipo de familia que integra a Jesús? ¿Cómo se llama ese tipo de familia? Ese tipo de familia se llama familia fusionada. Y vamos a explicar. Lo que sucede es que esta familia se da cuando hay una responsabilidad familiar entre dos personas. En donde al menos un integrante de la relación tiene un hijo a su cargo. En este caso, el hijo a su cargo, justamente, estamos hablando que en este caso es Jesús, digamos, ¿no? Y viene de un contexto, según, digamos, la pregunta, en donde ya el niño vive con su madre y la actual pareja, justamente, de esta señora. La letra C es la respuesta, fusionada, una familia fusionada. Vamos a la siguiente pregunta. Luis es un jefe de personal que al interactuar con sus empleados se expresa adecuadamente con honestidad, sin ofensas y con claridad a responder sus directivas, opiniones y sentimientos. La pregunta es, ¿cabe inferir, cabe deducir que Luis emplea un estilo de comunicación? Bueno, ahora, en este caso nos están diciendo de que Luis está interactuando con honestidad y no hay ninguna imposición, digamos, no, nada. Eso se llama una comunicación asertiva. Vamos, justamente, es cuando se da un uso adecuado del lenguaje verbal y corporal, justamente a la intelectual con las demás personas, buscando una adecuada relación entre todas ellas. La respuesta es la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice, En una evaluación oral de la asignatura de Historia de Perú, el profesor le pregunta a Raúl cuáles fueron las causas de la guerra con Chile. Ahora, si Raúl responde correctamente señalando las determinantes de dicha confrontación bélica, lo hace porque conserva conocimientos sobre el tema en Zoom. Claro, lo que pasa es que, en este caso, este alumno está recordando algunos datos, está respondiendo correctamente, pero sin hacer mención al lugar o el tiempo donde aprendió esta información. Simplemente está recordando estos datos generales sin hacer un registro del lugar o un momento en donde se aprendiera. Este tipo de aprendizaje o este tipo de memoria se llama la memoria semántica. La respuesta es la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice, Mariela refiere a lo siguiente, Cuando llegué por primera vez al curso de Psicología me gustó mucho, entendía todo lo que me explicaban, lo relacionaba con mi vida y la vida de los demás. Ahora, dice que le gustaba Psicología. Ahora, me agradaba escuchar los problemas de mis amigas, ellas decían que era buena consejera. Cuando terminé el colegio, mis padres no me dejaron postular a Psicología. Vean ustedes. Ahora, me inscribieron en otra carrera, la cual ingresé, pero nunca me gustó. No terminé de estudiar, desaprobaba los cursos, luego me puse a vender ropa en un mercado y no quise saber nada de los estudios. A partir de este relato, se puede decir que el comportamiento de los padres, esta es la pregunta, El comportamiento de los padres de Mariela influye principalmente en que, lo que pasa es que inicialmente Mariela quería estudiar Psicología, tenía esta aptitud vocacional, pero sus padres no le van a dejar estudiar esto. Pero, digamos, todo esto ya se llama el proyecto de vida. Hay un proyecto de vida que ya tenía Mariela, que era estudiar Psicología, pero ¿qué hicieron los padres? No le permitieron esto. Entonces, ¿qué han modificado los padres? Han influido, esta es la pregunta, en su proyecto de vida. La letra de la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta, y nos dice, Jorge ha visto que si cede ante los caprichos de su pequeño hijo y le compra el juguete que está pidiendo a gritos en la tienda, el niño deja de gritar. Ahora, si Jorge compra el juguete, el niño justamente deja de gritar. Vean ustedes, el niño deja de gritar. La pregunta es, al comprarle el juguete a su hijo, Jorge, que está aplicando un principio de la escuela conductual conocido, ¿cómo se llama este principio? Estamos hablando de un reforzamiento positivo. Ahora, vamos a explicar. Lo que sucede es justamente de que el reforzamiento positivo ocurre cuando se incrementan las conductas de un individuo al, digamos, al buscar un estímulo que va a reforzar justamente esto. En este caso, ¿cuál es el estímulo que va a reforzar todo esto? El juguete. Gracias a esto, el niño deja de gritar. Ese es un reforzamiento positivo. La letra B es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuáles de los enunciados indican función de la corteza del lóbulo frontal? Vamos a ver. Acá, el lóbulo frontal. Lo que pasa es que entre las funciones más importantes de la corteza del lóbulo frontal se encuentra la capacidad para organizar, planificar, controlar, regular el proyecto de vida y coordinar los movimientos voluntarios. Por ejemplo, bailar, entre otras funciones también como la conciencia y el pensamiento. Vean ustedes. La 1, ¿organiza, planifica, controla, regula el proyecto de vida de una persona? Claro que sí, lo hemos dicho. Organizar, planificar. Bien, verdadero. La siguiente alternativa. Identifica las fragancias de las flores y las melodías de los instrumentos musicales. Identifica, digamos, fragancias, melodías. No, eso es incorrecto. Ahora, planifica y ordena armoniosamente los pasos de la danza. Y el balén. Claro, estamos hablando de planificar y ordenar. Está bien. Esto está bien, verdadero. Luego, ¿coordina el movimiento de un futbolista? Coordinar el movimiento de un futbolista para meter un gol. No, incorrecto. Acá la respuesta simplemente es la 1 y la 3. Es la letra E. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos a comentar sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos.